Y cuando salen los del barrio salimos al patio a armar una foto a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, piñar, como catracho voy a hablar A los españoles, a los catracho pero españoles ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de los últimos acontecimientos del fútbol hondureño Un fin de semana cargado de información de nuestros legionarios Antes de comenzar quiero enviar un saludo a Nery Solís, Luis Figueroa, Maratón Campeones José Isai Villatoro, Datán Santos, Endroy, Miguel Carranza, Cristian Santos, Francis Serrano y Samuel Moncada Fieles seguidores del canal Comenzamos en España donde Antonio Sano protagonizó uno de sus mejores encuentros con Edidona Entrando desde el banquillo al minuto 46 No marcó pero fue crucial para una victoria de su equipo este domingo en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid Poniendo a prueba en dos ocasiones a Courtois y provocando el segundo gol del encuentro Edidona hace historia y gana por primera vez en el Santiago Bernabéu En México el ex jugador del Olimpia Michael Chirinos volvió a hacerse presente en el marcador Esta vez en el triunfo 3 a 1 ante Querétaro En Venezuela el habilidoso centrocampista Bea Moya dijo presente Para estrenarse con un doblete en la victoria del Zulia FC ante Puerto Cabello Por la primera división de ese país En Costa Rica la jornada cerró con broche de oro donde los hondureños fueron protagonistas Primero del sábado cuando esa pista enfrentaba a Grecia Rubilo Castillo entraba de cambio y al minuto 94 marcaba el gol Que significaba el 4 a 2 para aniquilar el encuentro El día de ayer Luis Garrido, Alex López, Rojas Rojas y Henry Fieroa fueron titulares Estos 3 últimos marcaron los goles de la victoria del club ante Guadalupe Primero Rojas Rojas hizo sentir para el 1 a 0 Luego Alex López fue el encargado de poner el segundo Y para finalizar con broche de oro, Henry Fieroa marcaba el tercero Primera vez que 3 hondureños marcan en un mismo partido en un equipo internacional Esta semana nuevamente se disputa la CONCACAF Champions League Tornado donde nuestro único representante será el maratón Pero en el que podemos estar pendientes de otros dos equipos Con los que nuestros legionarios intentarán alzar la copa El martes a las 7 pm Zaprisa de Rubilo Castillo recibe a los Tigres de México El mismo día a las 9 pm Houston Dynamo visita al Guastatoya Y el miércoles maratón recibe al Santos Laguna a las 7 pm en el estadio olímpico ¿Cómo creen que le irá al maratón y a nuestros legionarios? Dejen su opinión en los comentarios En nuestro país se disputaba la jornada 7 del torneo de calzura 2018-2019 En el Yankee Road Central Maratón recibía al Motagua Un duelo muy parejo y disputado Hasta que a minuto 47 Carlos el chino discua Marcaba el gol de triunfo para los verdolagas Ante su ex equipo Motagua En la jugada del gol se pedía una falta de chino sobre Marcelo Santos ¿Qué les parece? Los lobos de la UPN golearon a Honduras Beveso con marcador de 3 a 0 En Dalí Real de Minas recibía al Vida Un duelo directo por el no descenso A minuto 43 Rembrandt Flores ponía el primero de partido Fue hasta el 53 cuando Darwin Andino ampliaba la ventaja Y para cerrarlo con broche de oro al 86 Jessy Moncada con este golazo Anotaba el tercer y último gol del partido Real de Minas 3, Vida 0 En Puerto Cortés, Platense y Juticalpa empataron 1 a 1 Con goles de Gerson Rodas y Javier Estupiñal Y para finalizar la jornada en el estadio nacional Olimpia recibía a Real España Debido a las grandes actuaciones de los arqueros Sobre todo la de Donis Descobar Que está mostrando un espectacular nivel El marcador no se movió y el partido final hizo 0 a 0 La tabla de posiciones queda así Maratón es líder con 17 puntos Olimpia Real España el segundo con 14 UPN llegó hasta cuarta posición con 12 puntos Montagua pasó a ser quinto lugar con 11 Platense sexto con 10 Real de Minas tiene 8 Juticalpa 4 Honduras Progreso 3 Y Vida 2 La tabla de descenso queda así Real de Minas ya alcanzó a Juticalpa Y ambos son últimos con 19 puntos Vida nada de ser alcanzado con 21 puntos Honduras Progreso 25 Y ya fuera de cualquier peligro Platense con 34 La próxima jornada del día de sábado Real España recibe a UPN a las 7pm Honduras Progreso se enfrenta a Maratón a las 7.15 El día domingo a las 3pm en Dalí Real de Minas versus Olimpia A las 3.30 Vida recibe al Platense Y para finalizar la jornada Montagua versus Juticalpa a las 4pm en el Estadio Nacional Bueno amigos gracias por ver el video No olviden suscribirse y activar la campanita Para recibir las notificaciones más importantes del fútbol hondureño Tampoco olviden darle like a la página de Facebook Footcracks Honduras Y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Footcracks-HN En fin Se usamos en Solís Y nos vemos en el próximo video ¡Saca la marca! ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!